Hermanos, hermanas, este domingo 15 de marzo tenemos una gran oportunidad de nuestras manos de salir a votar masivamente por los candidatos que representan auténticamente los mejores intereses del pueblo dominicano y de la patria. No nos dejemos embaucar por las migajas que usan los partidos tradicionales y sobre todo el oficialismo, el PLD, para comprar conciencias con 500 pesos, un pote de rom y un picapollo. Recuerden que al vender su voto le damos un cheque en blanco al gobierno y los oficiales electos para robar todo lo que quieran sin merced. Si entregas tu cédula, estás cediendo tus derechos como ciudadano. Después de la vergonzosa suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, todos pedimos respuestas, una explicación del por qué tal desfachatez. Los jóvenes se empoderaron y se unieron a las exigencias, manifestándose frente a la Junta Central Electoral y reclamando aclaraciones y una resolución. ¿Qué recibimos a cambio? Nada. Un envalentonado discurso del presidente de la Junta Central Electoral retando a que lo enjuiciaran políticamente porque no había intención de renunciar. Luego, un silencio total y absoluto frente a unas acusaciones muy serias. Fue contra la misma democracia que se atentó ese día. Este domingo tenemos la posibilidad de empezar a reconquistar esa democracia con un despliegue intensivo de votos orientados hacia los verdaderos intereses de la patria, eligiendo candidatos sanos, sensibles a las necesidades del pueblo, alejados de la política tradicional, dispuestos a servirle a sus comunidades y desprendidos de sus intereses a favor del colectivo dominicano. Asimismo, tenemos la oportunidad de demostrar al oficialismo y a la Junta Central Electoral que no seguiremos tolerando los desenfrenos del poder, y que sigan ignorando la voluntad de todo un pueblo. Vamos a dejarles saber que exigimos total y absoluta transparencia en este proceso y que estamos prestos para defender esta lucha a como dé lugar. Empecemos denunciando la compra de cédulas, que es un delito. Vamos a reportar todas las irregularidades que veamos. No nos quedemos callados. Vamos a utilizar el medio más poderoso que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Grabemos videos de todos los agravios, las violaciones, los atropellos y las acostumbradas artimañas de la política tradicional. Hemos creado un hashtag para unificar todas nuestras voces, para que todos podamos ser partícipes de nuestra democracia, aunando esfuerzos a favor de esta causa, la transparencia total en estos comicios. Es fácil. Luego de grabar tu video con tu denuncia, súbelo a las redes de Facebook, Twitter, Instagram y demás con el hashtag NoMásFraudeRD. Así todos podremos ver, compartir y comentar estas informaciones para luego formalizar las acusaciones y hacer lo necesario para garantizar la integridad de estos procesos. Juntos sí podemos lograr la transformación de la República Dominicana y frenar todos los abusos electorales y el más de lo mismo. Recuerden que no se trata de banderías políticas, sino de la patria, nuestra patria. No nos quedemos callados y luchemos como dominicanos que somos todos para dar paso a una nueva generación política dispuesta a dar el todo por la patria. Votemos con conciencia y responsabilidad, rechazando de pleno cualquier intento de comprar nuestro voto. Vendiendo tu voto, te conviertes en cómplice de todos los males que afectan a todos los dominicanos y luego no tienes derecho a quejarte. Votemos, luchemos y denunciemos todos. Recuerden el hashtag NoMásFraudeRD. Todo por la patria.